A unos días de que inicie la aplicación del examen de selección a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el rector Guillermo Narváez Osorio insistió que no hay espacio para recomendados, pidió a la sociedad no caer en extorsiones, ya que la única manera de ingresar es a través de la prueba que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Nuevamente decirles a todos que dejen de estar enviando recomendaciones, que en la universidad no van a entrar recomendados, que en la universidad van a entrar los que hayan obtenido el mejor puntaje de Ceneval. Es verdaderamente lamentable ver cómo año con año decimos lo mismo y existe gente que cree que puede entrar así o Vivales que se aprovechan de la gente pidiendo las cantidades de dinero para supuestamente ayudarlos a entrar a la universidad. No se entra a la universidad de esa manera.